... Arrancamos el noticiero central, cuando pasaron 9 minutos de las 5 de la tarde, rápidamente vamos a los datos del tiempo, cómo se va a presentar el tiempo, en lo que resta de este día viernes, durante este fin de semana, aparentemente vamos a tener mucho calor, Mercedes. Sí, temperaturas muy extremas, en este momento 30 grados, cielo nublado, humedad del 59%, viento del este sureste a 13 kilómetros en la hora. La nubecita se está moviendo entre 27 y 30 grados para esta noche con el cielo parcialmente nublado. Vamos al pronóstico extendido en los próximos días, no vamos a tener precipitaciones para el fin de semana. La semana que viene a lo mejor, el martes, podría empezar a cambiar el tiempo, dicen que. Para mañana sábado, mínima de 25 y máxima de 38 grados, el domingo mínima de 27 y máxima de 40, qué calorazo. Viento del norte además, no solamente temperatura mayor de 40 grados, sino viento del norte. Cielo parcialmente despejado el lunes, arrancamos la semana que viene, mínima de 27, máxima de 38 grados, baja un poquitito la temperatura para el martes, porque como les decía, lo más probable es que tengamos un pequeño cambio a partir del martes. Mínima de 24, máxima de 34. Vamos a la tabla de cotizaciones. Abre el dólar en la compra, 7.350 guaraníes en la venta, 7.420. El euro en la compra, 7.700 en la venta, 8.150 guaraníes. El peso argentino compra 7 guaraníes en la venta, 9. El regal en la compra, 1.420 en la venta, 1.490. Una nueva en este juicio contra Gregorio Papo Morales, porque ahora denunció a todo el tribunal. Sí, presentó una acusación por presunto mal desempeño de funciones. Ante el tribunal de enjuiciamiento de magistrados, en contra, ante el jurado digo bien, en contra del tribunal de sentencia, que lo está juzgando por homicidio doloso. Accidentado este juicio, ya hace cuánto tiempo que se va interrumpiendo de manera consecutiva. Él alega que el tribunal no ha ordenado su tratamiento con médicos especialistas. A él le aqueja un grave problema de salud. Se lo ve visiblemente deteriorado. Esta acusación ante el GEM está dirigida hacia los miembros del tribunal, que está conformado por el juez Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza. En este momento, Papo Morales está siendo juzgado por un caso de homicidio que ocurrió en el barrio San Pablo de Asunción. Y digo en este momento porque en realidad no es el primer caso que él enfrenta. Supuestamente, él realizó cuatro disparos en esta oportunidad y así acabó con la vida de un joven. El juicio oral va a continuar el próximo martes 24 de octubre a las 13 horas con la producción de documentales y también de testimonios. Es una etapa muy importante. En su criterio de acusación, él dijo que los médicos forenses indican la urgente necesidad de una atención médica especializada porque él sufre de mal de Parkinson ya desde los 36 años. Sin embargo, dijo también que esta atención médica no puede realizarse en una penitenciaría debido a la falta de médicos especializados. Por eso ahora, Gregorio Papo Morales denunció a su tribunal ante el GEM. La Comisión General encargada de considerar, analizar el informe de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto General de Gastos de la Nación informó que en la reunión de esta semana solicitaron a la Contraloría la remisión de los avances sobre hechos punibles detectados en Petroparro en la cartera de obras públicas, como así también en otras instituciones. Explicó que tras cerrarse el análisis en lo que respecta al IPS, están abocados también a estudiar estas dos instituciones. Repito, MOPC, como así también Petroparro, igualmente el senador Dionisio Amarilla, informó que estas instituciones están siendo denunciadas por malos manejos administrativos y que en consecuencia corresponde tener urgentemente el informe del ente de control. Vamos a establecer contacto con Leila Jiménez, ella está en el Hospital Pediátrico Acostañú. Leila, ¿cómo te va? ¿Qué tal Mercedes? ¿Qué tal Aníbal? Y vamos a hablar de la triste situación que le toca atravesar a una familia y el protagonista de todo esto es el pequeño Brian. Él tiene cuatro años y hace poco tiempo fue diagnosticado con una enfermedad con leucemia, específicamente. Estamos acá en compañía de la mamá de Micaela. Ellos son, o están viniendo al menos de la zona de Llore, departamento de San Pedro ya prácticamente, desde la fecha en que le diagnosticaron esta enfermedad a Brian, tu hijo Micaela. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Y sí, nosotros, cuando acá ya se le diagnosticó su enfermedad, ¿verdad? Nosotros muchísimo ya gastábamos porque él estuvo en terapia intensiva y el 16 de agosto, a las 5 de la mañana, fue su primera terapia. Ahí lo que le sacaron la médula, la muestra de su médula y le llevamos en el campus de la UNA, ¿verdad? Y ahí lo que nos dijeron que fue su diagnóstico. Cuando él soló, nosotros ya pagamos 1.750.000 por el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico específico que tiene? El leucemia mieloide aguda. Ese es su diagnóstico que él tiene. Y ahora, en este mismo momento, él está con el tratamiento de la quimioterapia. ¿Desde aquella fecha, en agosto, ustedes están acá internados? Sí, desde el 11 de agosto nosotros estamos internados acá. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que están precisando, Micaela? Porque se tienen que hacer más estudios. Él también, ¿ya se hizo algunos? Sí, tiene que hacerse el... O sea, ya se hizo ya. Antes, ayer se llevó en el campus de la UNA la muestra, otra muestra de su médula. Y eso es lo que nos estamos podiendo costear, ¿verdad? Que es el 1.150.000, que es lo que estamos necesitando para costear su gasto, para que podamos saber si su enfermedad avanzó o está ahí o mejoró un poco, ¿verdad? O sea, él ya se hizo los estudios, pero para retirar los resultados, usted tiene que abonar eso. Sí, exactamente. Porque no nos dijeron anteriormente, ¿verdad? Cuánto va a costar más o menos, ¿verdad? Ahí después, nomás ya después que se llevó, me pidieron la foto de su cédula. Ahí yo le mandé y le pregunté cuánto era el costo. Y me dijo que era 1.150.000.000. Nosotros recibimos ayuda de nuestros familiares, pero tampoco nos alcanza. ¿Vos estás acá con tu hijo? ¿Te estás reuniendo con alguien? ¿Estás sola? No, en ese mismo momento estoy sola. Mi marido estaba conmigo, pero como los dos no podemos estar, entonces él se fue a buscar un trabajo para que él pueda ayudarnos. ¿Para acá cerca? No, en Chorel está, sí. ¿Si tiene algún número de teléfono, Micaela, para que la gente que quiera colaborar se comunique contigo? Sí, el 0971, perdón, 0976-92-94-34. 0976-92-94-34. Bueno, ¿y ahora cómo está Brian? Y Brian está bien, está estable. Empezó en su quimioterapia, su segunda sesión de quimio el martes. Atendé nomás tu teléfono, Micaela, porque ya está sonando, me parece, Aníbal y Mercedes, a lo mejor hay gente que les quiere colaborar un poquito, tratar de ayudar en algo, sumar un granito de arena también, porque hablamos de una suma que evidentemente cuesta conseguir, ¿verdad? Sobre todo para una familia sacrificada, me decías incluso vos, Micaela, ustedes están en Chorel y como hay las condiciones de salud, incluso están bastante difíciles, tuvieron que ir hasta otro lugar. Sí, de Pedro Juan Caballero nos trasladaron acá. En Pedro Juan Caballero, como nos vimos a los tamólogos, que empezó a hincharse su ojo, ¿verdad? Y ahí nos dijeron los tamólogos que él tenía un tumor en el ojo. Y ahí, como ellos no tienen los recursos suficientes también para saber realmente, entonces nos trasladaron acá. Bueno, ¿y ahora cómo están pasando los días ustedes? Porque me imagino que es difícil también, uno se tiene que alimentar. Sí, y eso también. Gracias a Dios, acá a los familiares de los pacientes le da el almuerzo y la cena, ¿verdad? Pero como él a veces sí quiere comer otras cosas y eso, ¿verdad? Entonces ahí es lo que es un poco difícil también. Gracias, Micaela. De nada. Ahí está. Entonces, Micaela Rojas, la mamá de Brian. Entonces, para la gente que siempre es solidaria, se destacan también los televidentes de C9N. Entonces, para que puedan colaborar en este sentido con la familia y de esa manera ir sumando un poquitito para tratar de retirar lo antes posible también los resultados y que de esa manera puedan actuar también los médicos, ¿verdad? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto dinero? ¿Cuál es el monto en este momento? Ahora, en sí, ¿cuál es la suma que estás precisando? Es de un millón ciento cincuenta, ahora mismo. ¿Te dieron un límite de tiempo para retirar el resultado? No, no. No, no me dieron el límite de tiempo porque sé cuándo está todo. Ayer, por ejemplo, ayer me dijeron que yo tenía que pasar a retirar, ¿verdad? Ahí después yo le dije que me tenía que esperar un poquito que en este momento no iba a poder, ¿verdad? Y evidentemente si pasa un tiempo se tiene que volver a hacer. Se tiene que volver a hacer, sí. Porque en cada sesión de quimioterapia cambia su... Su composición, el protocolo de su tratamiento. Entonces, de la transformación de su cuerpo. Lela, la pregunta es, ese estudio que se mandó a hacer, obviamente el sector privado, por eso está necesitando un millón ciento cincuenta mil oraníes, en el servicio público, ¿no se hace o está habiendo algún problema por el cual no le están pudiendo realizar ese estudio? El estudio ya se hizo. Eso se hizo en la... En el campus de la UNA. Sí. ¿Por qué se hizo ahí? Porque ese es el... ¿cómo se dice? El especialista en la... de la patología. No debe ser gratis. Es el único lugar donde se hace. ¿Por qué no es gratis? Donde se puede estudiar realmente para saber qué es lo que... ¿Y acá ya te anticiparon que vos debías pagar por eso? No. La verdad que no. Anteriormente ya se hizo, ¿verdad? Pero cuando eso también no nos dijeron que... Pero a mí me trajeron el sobre. Tenía un sobre y me dijo, ese tenés que llevar. Acá te entregan la muestra y vos tenías que llevar. Yo tengo que llevar. Exacto. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo entregar? Y antes de ayer. ¿Y antes de ayer te dijeron que vos tenías que abonar para retirar los resultados? No. Ahora te están diciendo. Ahora, o sea, ayer. Ayer a la tarde. Qué raro. Por mensaje. Entiendo. Entiendo que debería ser gratis, ¿verdad? El campo de la una. ¿Quién le escribió? ¿Quién le mensajeó, Leila? Pidiéndole esa plata porque hay que ver nomás también. Algún avivado por ahí. Le está pidiendo plata. ¿Con quién te estabas comunicando, Micaela? ¿Quién es la persona con la que vos estabas escribiendo y que te pidió esa suma? Y con el del campus luego. ¿El que tomó la muestra? Que tomó la muestra, sí. Bueno, si ella le conoce, entonces. ¿Cómo se llama el estudio específicamente? El de Departamento de Patología de la Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones de las Ciencias de la Salud. ¿Y cómo se llama el estudio específicamente que se hizo, tu hijo, el análisis? Y se le sacó de la médula espinal realmente no... ¿Una punción? No, no le pregunté. ¿Una punción lombar? Sí, sí. ¿Y fue la misma muestra por la que vos ya pagaste anteriormente? Sí, fue por la misma muestra para que se pueda saber cuál era su enfermedad. ¿La primera vez fue para saber su diagnóstico? Sí, su diagnóstico. ¿Y ahora para saber cómo está la enfermedad, si avanza o no? Si avanza o se quedó ahí o ya bajó. Claro, porque ya se hizo varias... Cada tanto se va a tener que hacer. Varias quimioterapias. Cada tanto se va a tener que hacer. O sea, en cada sesión de quimioterapia, antes de hacerse la sesión de quimioterapia, sí o sí se va a tener que hacer. ¿Cuántas sesiones le... Son seis sesiones de quimioterapia. Seis sesiones. Bueno, entonces de momento necesitamos por lo menos siete millones de guaraníes. Sí. Porque si se va a tener que hacer cada... Seis sesiones. Exacto, cada sesión de quimioterapia, necesitamos mínimo siete millones de guaraníes para poder cubrir un solo estudio. Y alguna explicación tiene que ver por qué cobran, ¿verdad? En el Instituto de Investigación Dependiente la una, ¿verdad? Algún arancel, no sé. Sabemos que su presupuesto es limitado. Pero también conocemos de la enorme necesidad que tiene la ciudadanía. Gracias, Leila. Hasta luego. Vamos a hablar de José Peirano Basso, este ciudadano uruguayo que fuera extraditado a nuestro país. Finalmente la jueza Clara Ruiz Díaz fijó nueva fecha de audiencia preliminar para el ex banquero Charrua. La diligencia, la diligencia digo, deberá realizarse el 30 de octubre próximo a partir de las 8.30 de la mañana. La fiscalía está solicitando que este hombre sea llevado a juicio oral y público. Estos números asustan, sobre todo porque detrás de cada persona asesinada hay una familia en luto, completamente destruida. Las víctimas, en promedio de 3 a 5 casos de feminicidio por mes se reportaron hasta este mes de octubre. Las víctimas, bueno, en su mayoría son mujeres de entre 12 a 69 años. Además se registran, como les decía, 62 hijos huérfanos. Si vamos allá al mes de febrero, marzo, abril, septiembre, fueron los meses donde se reportaron la mayor cantidad de casos. Las zonas, el departamento central es la que lidera la estadística con 9 víctimas y le sigue el departamento Alto Paraná con 4 feminicidios. En total, 31 víctimas en lo que va del año. Y para hoy estaba anunciada una movilización, una huelga, una paralización. Para hoy y para el lunes, de parte de los docentes, pero hay que decir que finalmente hubo un acuerdo entre los gremios docentes y exponentes del gobierno nacional, puntualmente del Ministerio de Economía y Finanzas. Los docentes están reclamando un mejoramiento salarial, un ajuste de salario básico profesional. ¿En qué consiste el compromiso con los maestros? El envío de una adenda al Congreso Nacional para modificar el presupuesto del próximo año, el presupuesto del 2024. ¿En qué consistirá el ajuste salarial para los docentes? El ajuste de salario básico profesional, 4.3%. Para los catedráticos, 8.8% y para los maestros de grado y para los maestros de grado. Repito, el salario básico profesional, 4.3%. Esa va a ser la variación. Para los catedráticos también, 8.8% para los maestros de grado y 16% para los directivos. Y esto va a regir a partir del mes de junio del 2024. Este domingo, 22 de octubre, se van a llevar a cabo las votaciones en nuestra ciudad vecina. Hablamos en la República Argentina. Allí los principales postulantes para estas próximas elecciones son Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. ¿Qué va a pasar con los argentinos residentes en nuestro país? Van a poder votar. Hay tres sedes en tres ciudades diferentes que están habilitadas para ejercer su derecho a voto. Atención, porque van a tener centros de votación en Asunción, en Encarnación y también en Ciudad del Este. Toda esta información también consta en la página oficial de la Embajada de Argentina ante Paraguay, si es que quieren conocer más detalles. Los lugares donde van a poder sufragar estos argentinos que están residiendo en nuestro país son el Consulado Argentino en Paraguay, en Asunción. El Consulado Argentino en Encarnación y el Consulado Argentino en Ciudad del Este. Tres lugares habilitados. El IPS lanzó esta semana su campaña de vacunación contra el COVID-19 para bebés a partir de los seis meses. La inmunización de lactantes comenzó ya el 28 de septiembre y hasta la fecha se han vacunado 1.578 bebés. Las vacunas contra el COVID-19 para bebés de seis meses en adelante están disponibles en el Centro de Atención Ambulatoria del IPS y el esquema de dosificación para los pequeños. La inmunización implica una primera dosis monovalente que puede administrarse a partir, repito, de los seis meses hasta los cuatro años. La segunda dosis, siempre monovalente, deberá aplicarse ocho semanas después. Luego se administrará una tercera dosis ya de la vacuna bivalente, también ocho semanas después de la segunda dosis. El horario de vacunación para bebés y niños en el IPS es de lunes a viernes, seis y media de la mañana hasta las seis de la tarde y los sábados a partir de las siete hasta las once y media. Increíble, no se puede más ni comer tranquilo. De hecho que esta familia estaba cenando, cuando llegaron hasta donde ellos se encontraban en la zona de Presidente Franco, estos motochorros, dos motocicletas, porque ahora actúan en enjambre. Descendieron de estas dos personas, tenían arma de fuego y asaltaron a esta pareja que estaba cenando. Miren, miren cómo se está comiendo un lomito. Bueno, actuaron como se pueden ver en imágenes de manera sumamente violenta. Le quitaron el teléfono celular a la mujer. El hecho fue registrado gracias a estas imágenes del circuito cerrado. Y después huyeron cobardemente después de haberle quitado el teléfono celular a la mujer. Dos delincuentes armados ingresaron a un autoservicio, a un autoservicis del barrio San Blas. Esto es la ciudad de San Antonio. Del lugar llevaron bebidas alcohólicas y monedas. Esto se dio en horas de la tarde y con el comercio lleno, pero lleno de clientes. Según el reporte, la víctima obviamente relató la terrible experiencia de vida con estos dos delincuentes que llegaron hasta el sitio y se alzaron con bebidas alcohólicas y algunas monedas. Fíjense, ahí llegan. Estos ya son delincuentes que se movilizan en automóviles, ya no son motochorros, autochorros, autosaltantes. Y tranquilamente estacionaron el vehículo delante del comercio. Ahí vaciaron en una bolsa todo lo que había en la caja registradora. Ahí, vean ustedes cómo van vaciando y a llevar todo lo que se pudiera, todo lo que se pueda. Hay efectivo, hay billetes, varios billetes. No solamente monedas en metal, sino monedas en papel y armas, pistolas, con pistolas armados. Y ahí, de vuelta. Sale, suda atrás. No tiene chapa, ¿no? No. Es un ratis, color negro. Barrio San Blas, de la ciudad de San Antonio. Vecinos en acción y no, Macana. Miren la manera en la que estos vecinos redujeron a este delincuente. Este motochorro también fue baleado a la altura del cuello. Fue perseguido por el hermano de una víctima de hurto de moto. Acompañado de un grupo importante de vecinos que actuaron de forma rápida y fueron persiguiendo a este hombre hasta lograr reducirlo. Esta es el arma que se utilizó, que ocasionó, de hecho, la herida de bala que tiene a la altura del cuello. Él es Ronaldo Concepción González Arriola. Tiene antecedentes. Tiene antecedentes por hurto agravado y otros. Y no estaba solo. Tenía un cómplice, Gabriel Medina, hortellado también con varios antecedentes. Bueno, el herido fue llevado al hospital distrital de Mingaguazú. El otro, a la dirección de policía. Quedó detenido también Lucio Florentini Estigarribia. Él persiguió a los motochorros y él es el que realizó el disparo que terminó en el cuello de uno de ellos. Pero él dice que él no realizó el disparo. Él alegó que los asaltantes tenían el arma y que ellos se dispararon sin querer durante la caída de la motocicleta. La motocicleta que también fue incautada y esa arma que les mostrábamos. Mi información preliminar dice que dispararon a los delincuentes. Pero el acusado dice, no, yo no disparé. El arma es de ellos. La motocicleta que también se asaltó a los motocicletos. claro que si me dejamos mediante a él oye ya rabia no lo seguía con su pep primero no lo seguía su pepado rosa se mecha la La versión. bueno policía realmente no actúa y contra el pie todo ya pues que el barrio o sea que kilómetros de mundo y completo el barrio año de este día ya pues que y golpes de barrio ver al siguiente día ya pues que otro lado pese a mami ya se pp o pico de patrullera más de cita open de desafía último tiempo que violento de moja sabes a vecinos donde vieja o amenaza era cuando gabriel medina era de guana veo que pago antes de lo que se movía cárcel el próximo 1 de noviembre arranca la veda pesquera esto en aguas compartidas con la república argentina el madres se informó del periodo de veda paraguas compartidas con argentina y brasil decíamos el 1 de noviembre empieza la veda pesquera aguas compartidas con argentina y con brasil el periodo de extensión de duración con argentina un poco más breve con la república federativa del brasil el periodo de veda va hasta el 31 de enero bastante largo por cierto en este sentido desde el madres pidieron respetar este periodo de veda y anunciaron al mismo tiempo controles en todo el territorio nacional y sanciones rigurosas según dicen a los que violen este periodo de veda fauna iccola realmente hoy está siendo muy afectada por por la extracción masiva de nuestros diferentes ríos eso hace que el ministerio del ambiente y desarrollo sostenible como autoridad aplicación cada año se tipula el periodo de veda del primero de noviembre al 15 de diciembre con ríos compartidos con la argentina y del primero de noviembre al 31 de enero con ríos compartidos con el brasil hacemos un llamado a la conciencia a la educación de toda la población de todos nuestros amigos de la pesca comercial de todos nuestros de las asociaciones de la pesca deportiva para que podamos todos juntos realmente conservar cuidar respetar este periodo de desove que están haciendo las diferentes especies ícticas nativas de nuestro país para que se puedan reproducir para que se puedan repoblar nuestros ríos que algo es un recurso sumamente importante para todos que aparte del beneficio hablando la parte ecológica ambiental atrae un turismo fuentes de crea fuentes de trabajo crea un ingreso muy importante para nuestro país la mayoría de la del turismo ribereño ecoturismo se centra en la pesca deportiva vean lo que pasaba en el edificio abandonado por cierto del ministerio de educación porque un hombre vamos a ir compartiendo las imágenes lentamente para ir descubriendo qué era lo que estaba realizando en este edificio porque él llegó a ingresar el edificio está abandonado en este momento nadie trabaja allí en su interior hay muy pocos elementos de oficina ya nada pero de todas maneras quedaron un que otro objeto que fue muy interesante para este hombre que intentó ingresar al edificio finalmente la policía cuando cuando lo detuvo quedó muy sorprendida porque él contaba con un manojo de llaves o sea él ingresó sin violentar absolutamente ningún ingreso se recibió un reporte del 911 el patrullero inmediatamente acudió al lugar y pudo aprender a un sujeto ahora que se encontraba en el interior de un edificio propiedad del ministerio de educación inmediatamente se le procedió a verificar a chequear y se encontró que el mismo contaba con un manojo de llaves del propio edificio no es funcionario él no ocupa ningún cargo no es asignado a ninguna función en dicho edificio y posteriormente una vez verificado se trata de Emilio Gabriel Rojas aguilera paraguayo de 27 años edad el mismo no cuenta con antecedentes se puso a disposición de la fiscalía tanto al mencionado sujeto y el vehículo que utilizaba para trasladar las cosas del depósito según manifestaciones del interviniente ya era el segundo viaje que iba a realizar el primer viaje se puede observar a través de las cámaras circuitos cerrados unas bolsas de color negro era donde cargaba las cosas supuestamente carteras ahora que iba trasladaba a otro lugar y también vendía en cuyo poder además del manojo de llave se encontró la suma de un millón de guaraníes se supone que es producto de la venta de las cosas que iba sustrayendo del mencionado edificio del MEC bueno ayer aquí en Asunción se ha incautado una gran cantidad de suplementos nutricionales para gente que va al gimnasio para gente que entrena ahora también una gran cantidad de suplementos deportivos almacenados en un local comercial fueron incautados pero en encarnación habían ingresado de contrabando además en otros procedimientos incautados de insumos obstalmológicos sin documento alguno realizó un allanamiento de recinto privado en el microcentro de la ciudad encarnación que estuvo encabezado por la gente fiscal maría del carmen palazón de la unidad fiscal número 2 en compañía con la coordinación operativa de investigación aduanera acoya hemos realizado un allanamiento en un local de ventas de suplementos estos son los diferentes tipos de suplementos que fueron incautados en este operativo que se en pleno centro de encarnación que eran traídos desde brasil y argentina sin ningún tipo de documentaciones además de que no están habilitados por el ministerio de salud pública una vez ingresado en este local comercial verá se procedió a la búsqueda de suplementos medicinales nutricionales anabólicos y bebidas suplementarias realizó una cantidad muy elevada en aproximadamente mil mil frascos de suplementos anabólicos por valor a cuánto sería su comisión con una pérdida estimativa de 500 millones pues la la incautación nos contaban con sus documentaciones pertinentes una he verificado el etiquetado de estos suplementos no no contaban con las habilitaciones pertinentes de los entes encargados como así también no 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 contaban con las documentaciones respaldatorias que que amparen su ingreso legal al país también en la cabecera del puente tras un operativo se logró la incautación de más de 400 elementos y medicamentos utilizados para cirugías oftalmológicas según las autoridades que no tenían las documentaciones pertinentes además de que la manera en que se transportaba y se tenía estos productos no cumplían las normas establecidas por el ministerio de salud se tratan de elementos que eran traídos desde bélgica la realidad carecía de permiso por ejemplo que es algo obligatorio en estos en estos casos ahora son productos para cirugía del ojo ahora aparentemente y bueno se incautó y es la cantidad que tenemos acá mucha cantidad por sí sí o bastante son 450 y digamos dosis sería esto ahora con sus respectivos elementos para que son digamos no sé esto sería algo no sé para inyectarse el valor de lo incautado sería aproximadamente de 500 millones de guaraníes de momento no hay detenidos por parte de las autoridades intervinientes pero no se descarta que los propietarios de este local allanado estén ligados ahora a un proceso judicial vamos ahora a ver estaba vivienda allanada encontraron varios elementos que pueden vincular a estas personas porque de hecho que hay detenidos un joven de 18 años en la supuesta participación en uno de los intentos de robo a un cajero automático bueno cuántos ya fueron en las últimas semanas y se la policía llegó hasta esta vivienda en la zona de villa salvador de la compañía cacupemí de aregua allí estaba el joven de 18 años durmiendo fue sorprendido él sería uno de los miembros de esta gavilla que habría intentado robar el cajero el 30 de septiembre pasado en la zona de cuatro mojones realmente nuestros investigadores pudieron identificar a través del vídeo circuito cerrado a varias personas entre ellas la hoy detenida hoy procedimos el allanamiento de esta vivienda donde se produjo la detención de este joven de nombre ángel medina de 18 años esta persona fue herida en ese hecho de intento de de robo al cajero que está frente a luisito cuatro mojones en esa ocasión tuvieron un enfrentamiento con guardias privados los dos guardias privados fueron heridos y también esta persona hoy detenida a más de otro cómplice que fue herido y falleció posteriormente en emergencias médicas este es el primer detenido en este caso incluso él tiene la herida todavía si él tiene la herida en el pie y en la herida de pie producida por un disparo de arma de fuego acá en la vivienda también pudimos incautar varios indicios como ser la vestimenta que utilizó que se ve en el vídeo circuito cerrado se encantaron dos armas de fuego se encontró motocicletas robadas estupefacientes y varias cosas más este joven detenido lo que manifestó que él solamente fue reclutado para ese hecho que él no tenía pormenores de lo que se manejaba que él lo llevaron a la fuerza supuestamente y tipo como decimos en la jerga nosotros tipo soldado nomás fue contratado no es el cabecilla de la banda no sería otro sería otro el cabecilla y estamos trabajando ahora para su identificación bueno vamos a hablar de otra información de una incautación importante de productos aparentemente ingresados de contrabando fíjense en este enorme camión con toda la carrocería repleta de mercaderías la coya incautó esta madrugada dice el informe de dos camiones con toda esta cantidad de mercaderías creen estiman las autoridades intervinientes que todo esto que ustedes están viendo tiene un costo aproximado a los mil millones de guaraníes y el procedimiento inició prácticamente ya hace ocho días se está haciendo el seguimiento en base a informaciones que estábamos manejando verdad y se utilizó de no tecnología de punta drones en varias cámaras también verdad por los vehículos utilizamos vehículos particulares también para que no se filtre que estábamos en la zona ahora esto se agarró en zona de chaco y en un lugar donde es tierra de nadie prácticamente verdad en vista que ahí están los estibadores de la mercadería los patrones y pasan muchas cosas tuvimos un buen resultado tuvimos el apoyo total de nuestro director nacional esto salía ya esto ya estaba según informaciones camino a concepción verdad y de ahí se iba a hacer la distribución para distintos locales ya estaba prácticamente a mitad de camino ya de la zona de chaco y ahora ya como para salir para tomar su destino final iba a ir por el chaco iba a ir por el chaco bueno planteaba mercedes esto se incauta en plena ruta se retiene ahora digo y vos decías porque no se hace un seguimiento para saber dónde van porque si la coña o sus agentes están siguiendo ya tienen el la ubicación están detrás de ellos físicamente o sea en la ruta verdad porque lo que los paran en la ruta porque no lo siguen porque no ven a dónde llegan a dónde llegan llegan a una defensa un depósito de un supermercado a dónde para dónde esta mercadería lo más probable es que vayan a un depósito y de ahí se redistribuyen y bueno incluso seguís hasta saber quién es el que compra el comprador final claro por supuesto o si hay más camiones en el lugar quién es el responsable de esa propiedad qué conocimiento tiene al respecto yo creo que se puede abrir otro abanico dentro de esta investigación que sea solamente interceptarlos en la ruta vamos a hablar con el señor francisco bernate quien es abogado que representa la familia peche ya en colombia hoy estuvieron declarando en el judicio contra la señora margaret lisset chacón los hermanos perez hoyos andrés y ramón andrés es pareja de margaret chacón y queremos saber cómo termina esto cuándo termina y de qué manera va a terminar si este caso está por está por cerrarse o no don francisco cómo le va buenas tardes muy buenas tardes qué tal cómo están ustedes muchísimas gracias por esta invitación y en efecto pues asistimos hoy a la terminación a la culminación del juicio que se tramita en contra de la señora margaret lisset chacón zúñiga ya sólo nos espera el próximo 15 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hora de colombia que todas las partes presenten sus alegaciones finales de conclusión y quedará este asunto ya para fallo un fallo que podría producirse incluso este mismo año y con esto ya termina esta situación quedaría pendiente el 19 de enero que se resuelva la la situación de francisco luis correa galeano y con eso pues la justicia colombiana terminaría en en un tiempo bastante importante de esclarecer este hecho en lo que compete a nuestro país y es muy relevante que en tan poco tiempo hayamos avanzado tanto ahora señor bernate para correa galeano es cierto que ya la fiscalía pidió una condena que no superaría los los 10 años digamos recordemos que el francisco luis correa galeano es el testigo que nos permite llegar a los hermanos ramón y emilio y andrés felipe pérez hoyos a la señora margaret lisset chacón zúñiga y a cambio de esa colaboración pues espera algo algo que la ley colombiana permite de digamos que sea cuestión de un acuerdo y permite márgenes muy amplios que pueden incluso pasar por la impunidad por el perdón absoluto o por el perdón parcial entonces acá podría suceder él está acusado por los delitos de homicidio grabado y porte ilegal de armas de fuego podría ocurrir que la fiscalía general de la nación de colombia le quitará uno de esos dos cargos dejará vivo el otro que sería por el que sería condenado podría ser el homicidio si es así pues estaríamos hablando del mínimo de 20 años de prisión y también podría descartar el homicidio y acoger exclusivamente la lo que tiene que ver con el porte de armas que efectivamente lo dejaría en un tiempo de prisión que podría superar los 10 años hay todavía es muy cierto todo recién el trámite está cogiendo su primer impulso pareciera que la tendencia es hacia que no haya una impunidad total en ese caso porque a pesar insisto de la importancia del aporte de correa al esclarecimiento del caso lo que hizo es muy grave y creo que tiene que haber un castigo luego se cierra esa puerta de la impunidad total y se abre el espacio de una impunidad parcial qué conclusión saca de la de la culminación hoy de este juicio oral de los hermanos perez sollo alguna declaración algún dato aportado por ellos su actitud algo que le llamó la atención y que quiere rescatar no yo creo que todo estuvo dentro de lo que nosotros habíamos anticipado es decir en estos juicios tan delicados y cualquiera más a este nivel y más con esta responsabilidad pues demandan una actitud muy prudente muy prudente de parte nuestra y por supuesto de la fiscalía general de la nación nosotros ya habíamos tenido un espacio incluso en ese espacio estuvo presente la familia de marcelo pechi donde pudimos hablar con el fiscal con los hermanos ramón y andrés felipe perez solloz donde ellos manifestaron que ellos jamás iban a revelar un dato adicional luego la posibilidad de que ellos hubieran hoy llegado con información relevante o que hubieran manifestado quién fue el que los contrató o algo así nosotros sabíamos que entrar eso no iba a ocurrir que ellos no iban a decir eso en segundo lugar sabíamos que iban a desmarcar a márgaret lisecha con su llegada de los hechos y lo intentaron hacer pero la prueba es muy contundente respecto de la participación de ella estuvo dentro de lo previsible un fiscal que le da un manejo impecable a las audiencias que fue agredido que fue maltratado por estas personas no sé si eso no lo esperábamos o no seguramente no cuando tuvimos conversaciones con ellos pues ese no fue el tono y yo que estuve en esas conversaciones por tipo dar cuenta que jamás fueron amenazados ni fueron intimidados decirle a alguien mire tengo unas pruebas muy sólidas contra usted tal vez tal vez le sale mejor negociar eso no es una amenaza entonces pues creo que creo que fue muy desfachatada la situación fue muy grotesca pero bueno se pudo sacar adelante creo que creo que la teoría del caso de la fiscalía se mantiene muy sólida y somos optimistas respecto al fallo de la señora márgaret lisecha consuña ahora señor bernate cuando declaró francisco luis correa y dijo que los instigadores autores morales del asesinato de marcelo de pezzi serían horacio cartes y alias tío rico miguel y fran aquí habló el fiscal mario burgos decía que le consultaría durante esta declaración a los hermanos pérez hoyos y efectivamente fueron estas personas los instigadores finalmente no hubo ninguna pregunta de ese tipo usted entiende por qué en ninguna consulta para saber quiénes verdaderamente son los instigadores de este crimen lo entiendo perfectamente hay tres circunstancias que explican esa situación la primera una circunstancia de tipo legal como es un testigo de la defensa el fiscal sólo puede preguntar aquellos aspectos que fueron objeto de cuestionamiento por la defensa si la defensa no abordó ese ítem el fiscal no lo puede hacer ese es el primero que creo que ya bastante de fondo el segundo estamos en el juicio de margaret chacón esta esta información es muy relevante obviamente todos queremos oír y saber qué fue lo que pasó quién está detrás de esto pero no por llegar a eso podríamos sacrificar lo la preparación que se hizo para este testimonio y lo importante es decir teníamos que mantener la visión clara en que aquí de lo que se trata es de fortalecer el caso contra margaret chacón ese es el hoy y el ahora y eso explica además de la razón legal la razón estratégica por la que no se hace esa pregunta pero en tercer lugar un abogado pues enseña que uno nunca ni en el derecho ni en la vida hace preguntas que no sepa la respuesta y yo creo que aquí de antemano estaba claro que los hermanos iban a salir con una respuesta que no iba a conducir a nada que no iba a aclarar nada ustedes pudieron ver la actitud en la que asumieron esto luego entrar en ese debate cuando ellos mismos ya habían dicho reiteradamente que preferían irse 25 años a la cárcel antes que hablar de eso era perder una pregunta y en un juicio perder una pregunta significa perder el control del juicio y eso es lo que menos se quiere desviar el debate perder el control terminar de encender los ánimos en una audiencia que ya estaba bastante complicada por él por razones legales y estratégicas creo que eso es lo mejor y eso no no cambia nada si el señor correa ya dijo lo que dijo y lo que viene ahora pues es que eso se aclare o se desvirtúe lo que sea pero eso tiene que llegar a un lado don francisco para terminar este juicio en colombia está casi terminado y ya dependerá de las autoridades investigadores paraguayos establecer y llegar a los instigadores así es tan cual nada que agregar don francisco bernarte muchas gracias a ustedes muchísimas gracias un saludo y ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pues es ella. ¿Vamos a estar pico y la la crana San Ignacio por primera vez en duda? No, oí a vigo. Venga, oí. Pero cuando yo pico. Pero así, la venga yo pico. A ver, si ya la vichó pero en Perú oí allá. Sí, claro. A ver. ¿Vas a ir de al lado? ¿Vas a ir vendiendo sofá? Sí, ahora con la veneno. Ahora con la veneno. A coger los peces, usted tiene que observar. Sí, coger los peces. Bueno, doña, hay que estar aquí. Sí, doña Dionisia de esta manera. Y de hecho, bueno, ella estaba un poco apurada porque la criatura ya tiene hambre. Nosotros iniciamos esta conversación teniendo en cuenta la situación del contexto. San Ignacio Misiones, el niño de 13 años acompañaba a su padre a un trabajo de desmonte porque es motocierrista y finalmente cuando estaba revisando los troncos ya procesados por el papá es cuando le pica la lacrana y a partir de ahí la historia Aníbal Mercedes en el sentido de que, bueno, en un momento dado presentó cierta urgencia y teniendo en cuenta la alarma, la alerta de los casos, determinaron en el hospital de San Ignacio que era importante trasladarlo a la capital y este es su diagnóstico utilizado ya por los médicos que lo atendieron. Alexis, se confirma, ¿todavía no le aplicaron el antídoto? Mercedes, de hecho es posible que no le apliquen el antídoto porque su estado no es grave. Diego, cuando estuviste conversando con la señora Alexis, incluso antes de salir al aire, si te describió el tipo de alacrán que le picó al hijo, si es ese de color marroncito, medio... Sí. Tenemos acá. A ver, ¿qué es esa mina? Titius trivitatus, ese es el alacrán. Es el que le picó. De hecho. Pero bueno, es importante aclarar esto y nosotros en la nota con la pediatra de guardia, con el director médico que nos confirmaba inclusive que solo ayer hubo 13 casos, es que si bien estamos hablando de que le picó la especie venenosa, hasta ahora no requiere la medicación porque no hay otras contraindicaciones. Eso depende mucho de otras patologías o comorbilidades. Hay que entender ese detalle. De hecho, es alarmante la cantidad de casos. Sin embargo, por lo menos acá en el IMT cuentan con el antídoto y ayer solo a dos personas se les suministró el antídoto. Por eso hablaba yo y les presentaba la nota. Sí, justamente acá estábamos diciendo con Mercedes y nos preguntaba, ¿por qué no se le explica el antídoto cuando se tiene, verdad? Y de esa manera precautelar, prevenir, evitar alguna eventual complicación, verdad? En su cuadro se compliquen con el transcurrir de las horas, verdad? Y aliviar de todas maneras el efecto que puede tener también en el cuerpo. Sí. Ahí estamos viendo el alacrán que le picó al niño. Enormes. Estamos mostrando en imágenes. Es el... ¿Cómo dijiste, Alexis, su nombre científico? Tri... Tius. Acá. El Tritius... Tribitatus. Titius. Tribitatus. Sí. El que tiene doble de hijo. Titius Tribitatus. ¿De dónde tiene el doble de hijo? Ya, dice la descripción. Vos sabés que también... Mira cómo se le dice, ve el doble de hijo ahí en el... ¿En la cola? No, en la pata delantera. ¿Ves? Como pinzas. Ah, las pinzas. Sí. Sí, pero ellos usan la cola para... Sí, ya sé. Pero tiene esa característica también, verdad? Pinzas largas. Las pinzas largas. No, claro. Lo que pasa es que en las pinzas se determinaba la característica de si es venenoso o no. Exacto. Y sí. Mira un poco. Llevaron en una botella de plástico. Vos sabés que algo importante que me dijo... Me dijo la doctora, la que la atiende, que también depende de la cantidad de veces que te pica el alacrán. O sea, según cantidad de ponzoñazos se determina la cantidad de veneno que te introduce en el organismo. Eso yo, por ejemplo, no lo sabía. Lo que también nos dijeron, o sea, nos enteramos hoy que es extremadamente dolorosa la picadura. Sí. Sea o no venenoso el animal. Sí. Suponete que te pica aquel que no es el venenoso. Dicen que es impresionante lo doloroso que es. Sí. Y te da como un adormecimiento, como un calambre. Es una mezcla de sensaciones, pero quienes pasaron por esa experiencia no pueden describir lo dolorosa que es. Bueno, vamos a escuchar a Alexis en la nota que le hacían a la pediatra de turno. Claro, a propósito de lo que decía Mercedes, lo que preocupó en principio era el edema enorme que tenía en la zona de picadura, por eso se determina también de derivarlo acá. Pero esto decían. Como síntomas, o sea, sintomatología leve. Hay un lapso ahora para esperar y ya prácticamente se puede calificar como leve. Y en este momento ya podemos clasificar como leve porque ya pasaron las seis horas, que es el tiempo en el que podemos esperar que se desarrollen síntomas graves. ¿No hubo necesidad de aplicar el antídoto? No, en este caso no, porque el antídoto no se aplica siempre que haya una picadura. Se puede aplicar a partir de los casos moderados y obviamente en el grave también. ¿En evaluación? Va a quedar en evaluación. ¿Qué se le solicitó, doctora, en esta oportunidad? Y ahora mismo se le está haciendo medicación para el dolor, que es lo único que él siente. Sintomatología solamente dolor, ¿verdad? Entonces se le hace una medicación, un analgésico para el dolor. Solo eso por el momento. ¿Qué diferencia hay, doctora, entre este caso y el caso, por ejemplo, del chico Elías, que fue muy conocido porque hubo una derivación fatal? Bueno, la diferencia es que el niño desarrolló, el niño Elías desarrolló otro tipo de síntomas que sí ya eran síntomas de gravedad. O sea, tuvo también alteración de la conciencia. También se hace pedido de laboratorio para ver si es que eleva algunas enzimas, como enzimas cardíacas. O si hace algún cambio en el medio interno, se le pide electrolitos, todo eso. Y el niño sí tenía esos síntomas y signos de gravedad que este niño no presentó. ¿Y es que depende de eso, doctora? Probablemente depende del tipo de alacrán que le haya picado al niño. Obviamente que hay pacientes que son mucho más susceptibles porque pueden tener alguna patología de base. O también es mucho más grave en niños menores de 10 años. ¿Con movilidad? Tiene otros factores también que hay que ver todo completo, ¿verdad? ¿Alergia? Creo que el niño no desarrolló ningún tipo de alergia, tengo entendido. Realmente yo no llegué a verle al niño Elías, pero tengo entendido que no desarrolló ningún tipo de alergia. ¿Qué diferencia, entonces, entre el alacrán que le picó al niño que está ahora internado con el animal que le termina picando al...? Sí, o sea, son diferentes. No es un solo alacrán, hay varios tipos, ¿verdad? Y también depende de cuánto veneno es el que le inocula al paciente. O sea, no todos los alacranes... Tengo entendido que al niño Elías le picó varias veces el alacrán. Bueno, Alexis, hay que ponderar, y de hecho esta es la recomendación que hacen desde Salud Pública. Si una persona es picada por un alacrán, en lo posible, bueno, traer el insecto, el arácnico, el invertebrado, para que los médicos justamente constaten qué tipo. Si es el titius trivitatus o es de otra especie. Y para poder ponerle el antídoto específico. Bien, por la señora del... Hoy estaba hablando también el doctor sobre este tipo de picaduras y del dolor que genera, y de la toxina lo peligrosa que puede llegar a ser. Y dice que en el campo hay un gusano que se llama Usocaí. Usocaí. El Usocaí y el Usoovechá. Ya. Este es el gusano peludo. Este es el Usocaí porque tiene color marroncito. Ya. Y el Usoovechá, que es blanco, dicen que cuando te tocan tiene el mismo efecto del alacrán. O sea, el dolor. El dolor. El mismo dolor. La toxina genera lo mismo en el cuerpo. Ya. Que es muy, muy peligroso y que en el campo se da muchísimo el contacto con ese tipo de gusanos. El guatamina hay que calcularle. Si ahora tenemos que cuidarnos de un Usocaí y un Usoovechá también, no solo de alacrán. Sí. Y bueno, de alguna u otra manera estos, en el caso del Usoque, es un insecto. En este caso el alacrán o escorpión es un arácnido. Finalmente hay que tener en cuenta todos los cuidados que siempre tenemos. Ya se va a retirar, doctor. Adelante, doctor. Hay que decir al director médico. Doctor, ¿cierto que este es otro paciente de picadura alacrán? Así me acaban de contar. A serpiente hay uno que me está mirando. A serpiente. A serpiente. Doctor, ¿y cómo estás? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, me pasaban del dato de que este era una picadura, sí, pero en este caso de serpiente. Pero son casos que habitualmente se atienden acá en el Instituto de Mísio, otro picante. Claro, que no pan del cúnico es lo que me querés decir con eso. Mira que en vivo confirmamos otra picadura, ¿eh? Sí. Sí. Una picadura de serpiente está llegando también en este momento. Bueno. Bueno. Y ayer se reportó el fallecimiento de una persona que fue mordida por una viva. No hay descanso ahí, ¿eh? En Pedro Juan. En el Hospital Tropical. Sí, Pedro Juan. Mira la hora que es. Seis y cuarto del doctor se está yendo. Quién sabe de qué hora está allí de manera continua. Sí, ponele las seis, siete de la mañana también, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Lesslie. ¿Algo más? No. Básicamente, y si bien, le decía al doctor, justamente nos confirmaba hace rato que ayer tuvieron trece casos. Once rápidamente despachados, como se dice normalmente, y dos requirieron del antídoto y a lo que voy nomás. Mientras más terminemos quemando nuestros bosques, porque esto está... Señor. De Alacrán. De Alacrán. De Alacrán. Sí. Gracias al doctor también, ¿eh? Evidentemente lo trasladan porque ya se acostumbró en el protocolo. Este sistema ya no... Sí. Totalmente. Ya no se trata de manera prolongada ni constante en el lugar en donde se encuentran para hacer la primera consulta, sino que se los traslada automáticamente al Instituto de Medicina Tropical. Quedamos al pendiente, Alexis, de cualquier novedad que surja desde ese punto. Te cuento rápido, Mercedes. Llegó el paciente. Clínica 12 de junio. Va a ser derivado nuevamente de la clínica. Acá lo que se va a hacer es determinar si es que se le va a suministrar el antídoto. Aparentemente no es grave y lo traslada nuevamente, ya que es un asegurado del IPS. Esto guarda relación con la determinación si es que va a ser usado del antídoto. Pero, como me decía, ya se lo llevan rápidamente, es porque es adulto y es porque aparentemente no necesitaría del antídoto. Va al IPS nuevamente. Va a mandar nomás el antídoto, que traer al paciente, se le coloca el antídoto y se va a traer. Es un parejo. O sea, se le evalúa, no es que se le aplica directamente, se le evalúa primero ahí. Sí. Vos sabés que, merced, a lo mejor esto ya forma parte de la paranoia, inclusive ya en el sector médico. Y para evitar críticas, si es que un caso simple comienza a complicarse, mejor tomar todas las precauciones, ¿no? Y por eso decimos que ante una picadora es de alacrán directamente el antídoto, ¿verdad? Por lo menos sí podemos reconocer y sabemos que es venenoso. A no ser que salgan a decirnos, no tenemos suficiente cantidad y estamos resguardando, no sé. Por ese lado. Para que se libere lo que están aduanas, decimos. Esa parte me resulta incomprensible. Desde septiembre está la carga. ¿Y cómo no se puede desahudar? ¿Proveniente de dónde es? Argentina. De Argentina. Bueno. Y la verdad que sí. Tenemos que tener disponibles. Ya nomás. Gracias, Alexis. Dale. Y decía, a lo mejor puede sonar un poco ecologista. Hay que cuidar nuestros recursos naturales porque los bichitos salen, salen las consecuencias, también las quemas y compañía. Así que ese es un punto importante. Sí, señor. Gracias, Alexis. Hasta luego. Ya hablamos del alacrán, de cómo podemos evitar tener cerca y a peligrar nuestra vida. Bueno, el muy curé, por ejemplo, es uno de los animales que tiene dentro de su dieta este tipo de insectos. La zarigüella, la comadreja, como la conocemos también en nuestro país. La más conocida es la que recorre las zonas urbanas, como la del material. Ellas comen, cazan insectos peligrosos para nosotros. O sea, nos protege. Ellos mantienen y fumigan nuestra casa cuando nosotros estamos durmiendo. Este es el que nos cuida de los alacranes. La doctora Mukuné y Apolo nos van a dar las indicaciones de cómo podemos proteger a este animalito que nos brinda mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos mantienen el equilibrio de la población de alacranes, insectos de diferentes especies y de otras plagas también. En Paraguay tenemos 18 especies de zarigüellas. Esta vive con nosotros. ¿Por qué hay que recalcar esto? Porque muchas veces están en el árbol de nuestro patio y la gente cree que necesita ser rescatado. No, ellos viven ahí y hay que dejarlos ahí. A no ser que esté herido o que su vida esté corriendo peligro, ¿verdad? Por ejemplo, un perro que le pueda morder. Bueno, hay que llevarla a otro lugar. Este es el que nos cuida de los alacranes, ¿verdad? Por eso es que ellos están a veces en los depósitos o vamos a encontrarles detrás de los materiales de construcción. Entre... Viste que muchas veces la encontramos entre las tejas, por ejemplo. Es porque ellos ahí están encontrando su alimento, ¿verdad? Los alacranes normalmente abundan en esos lugares, ¿verdad? Que es en donde ellos se alimentan. Porque, o si no, estos animalitos van a preferir toda la vida vivir en los árboles. Eso es lo que les estaba comentando. Que ellos son como monos. Ellos viven en los árboles. Pero bajan solamente para conseguir su alimento. Y ellos se alimentan de alacranes. Seguramente pudieron ver, ¿verdad? Se estuvo viralizando bastante, por suerte, las imágenes y los videos de estos animalitos. De cómo comen alacranes. Y también cucarachas, entre otros, ¿verdad? Todos esos que a nosotros no nos gustan, que no queremos tener en nuestra casa. Son el platillo favorito del mucuré. Ellos nacieron para comer gallinas, me dicen. Y es totalmente errado eso. Lógicamente, no voy a negar de que uno que otro sí va a comer algún ave, alguna gallina, va a buscar cazar otros animales. Pero eso se da en uno cada cincuenta. Por decirte un número, ¿verdad? No es un estudio que se haya hecho, ¿verdad? Pero ponele que es uno cada cincuenta. La recomendación es dejarlos en nuestro patio, ¿verdad? Si es que tenemos perros grandes, los perros grandes le matan a los mucuré. Entonces, yo le recomiendo a la gente que no le deje alimento a su perro a la noche. ¿Por qué? Porque el mucuré es un animal nocturno y va a buscar su comida a la noche. Entonces, ahí es donde se encuentran con los perros y los perros le matan. Y a veces son madres. Y es muy triste ver cuando quedan los bebés vivos adentro del marsupio. Y dejarle al mucuré que siga viviendo en el barrio en donde vive, ¿verdad? Si está en tu casa, en tu patio, déjalo ahí. Ellos están cumpliendo una función en ese lugar.